Ante el aumento de contagios en jóvenes con esta tercera oleada de COVID, los municipios del Estado de México continúan trabajando para proteger a la ciudadanía, tal es el caso de Chicoloapan, en donde comenzó la jornada de vacunación para adultos de 30 a 39 años. Súper rápido, yo creí que la verdad me iba a tardar más porque he traído a mis papás y no, fue demasiado rápido, así como llegué, como ya traía mi hojita llena, me pasé directo y esperé como cinco minutos sentada y ya me la aplicaron. Del 24 al 26 de julio, se estará aplicando la primera dosis del farmacéutico de Sinovac en las siguientes sedes de vacunación, Escuela Secundaria Reyes Heroles, Cabecera Municipal y en la preparatoria 143, en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. El sector de 30 años en adelante es de los más activos, por lo que la asistencia en este comienzo fue muy concurrida, por lo que se invita a la población a tener precaución y seguir las medidas de seguridad correspondientes. Pues yo pensé por los comentarios que escucharon la noticia que iba a ser más tardado, iba a poner más peros desde la entrada hasta el final, pero no, llegué cuarto para las 11 y estoy saliendo 11.20. Por otra parte, vecinos destacan la organización de las autoridades, pues a pesar de la gran afluencia de habitantes que acudieron a la jornada, dicen no haber tardado mucho en esta primera etapa de la inmunización. Muchas gracias al municipio, está todo muy bien coordinado, demasiado, tiene mucha organización y pues acérquense, no se van a tardar más que unos 20 minutos ya exagerando. Autoridades invitan a la población a no bajar la guardia ante esta tercera oleada del virus, inmunizándose y siguiendo las medidas de sanidad requeridas. Reporto para Canal 6, Eduardo Becerril.